Aquí tenemos el total de ganancias que ha tenido El Salvador, específicamente el presidente Nayib Bukele, después de haber comprado Bitcoin diario. Como muchos de ustedes saben, cuando Bitcoin se hizo legal en El Salvador, en el 2021, parte de la transformación económica, la ley de Bitcoin implicaba comprar un Bitcoin diariamente, lo que se supone un crecimiento económico significativo. El Salvador posee cerca de 6.000 Bitcoin y el precio supera los 90.000 dólares. O sea que Nayib Bukele tomó la subida de Bitcoin 2021 y la bajada y el bear market se mantuvo ahí pandiariamente. Yo digo Nayib Bukele, pero ustedes saben que es el presidente, estamos hablando de El Salvador. Hace tres años El Salvador se convirtió en el primer país en adoptar activamente la Bitcoin en su economía, al introducir la ley de Bitcoin en el 2021, que los Estados Unidos quiere hacer algo similar ahora, porque si le dio resultados a El Salvador, van a querer copiar lo mismo. La ley de Bitcoin es una iniciativa de la nación latinoamericana que se concentra en comprar un Bitcoin cada día hasta que el Bitcoin se vuelva inaceguible. O sea, vamos a comprar Bitcoin hasta que Bitcoin esté muy caro. De esta manera, El Salvador se convirtió en la primera nación en adoptar Bitcoin como una moneda de curso legal. Hoy los salvadoreños pueden legalmente usar Bitcoin para comprar y vender productos, pagar facturas y mucho más. Desde la implementación de esta ley, El Salvador ha experimentado una notable transformación en su actividad económica. En ese mismo año 2021, cuando el país comenzó a comprar BTC, El Salvador vio un aumento del PIB de un 11%, un contraste directo con el negativo del 2020, que fue de un 7.8. Señores, para ser más precisos, El Salvador comenzó a comprar un Bitcoin el 7 de septiembre, que yo hice una noticia sobre esto. Miren aquí, 7 de septiembre, él lo puso aquí, El Salvador, aquí. Míralo aquí, noviembre del 2022, estamos comprando un Bitcoin every day comenzando mañana. Aquí está específicamente, fue el 16 de noviembre del 2022. O sea, ellos compraron cuando se hizo la ley, ¿verdad? Pero ellos comenzaron a comprar Bitcoin diariamente en noviembre del 2022. Que si abrimos la gráfica, vamos a abrir la gráfica aquí rápidamente para que ustedes vean cómo estuvieron comprando durante esta caída del mercado, durante el bear market más largo que ha sufrido el mercado. Si ustedes no ven la criptomoneda, les voy a recomendar un video que acabo de subir en los comentarios, en la descripción de este mismo video, ¿ok? Para que ustedes aprendan, señores. Fíjate aquí, noviembre del 2021, señores. Noviembre del 2021 fue esta caída. Estamos hablando aquí, estamos viendo el mensual. Pan, pan, pan. Se mantuvieron comprando 30 Bitcoin al mes, 7 Bitcoin a la semana, un Bitcoin diario. Qué sé yo, qué tantos Satoshi por hora se mantuvieron comprando y ahora tienen una ganancia. Esta es la cartera oficial. Mira, esta es la cartera oficial de Nayib Bukele, la cartera oficial de El Salvador, que actualmente tienen 5,938 Bitcoin confirmados y 6,161 Bitcoin por confirmar. Fíjate aquí cómo fueron comprando Bitcoin diario. Un total ahora en dólares de 5,538 millones de dólares. 538. No es el país que más tiene Bitcoin, porque tú sabes, en El Salvador, no es como en los Estados Unidos. Tú puedes poner aquí Bitcoin Holdings by Country. Vamos a ver si aparece. Bitcoin Holdings by Country. Aquí tú puedes ver las empresas, pero aquí vamos a ver si lo podemos ver por países. Los Estados Unidos es el país que más Bitcoin tiene. China, número 2, pero estos son Bitcoins adquiridos. Estos no son Bitcoin comprado. Aquí, El Salvador, es el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero esto es por Bitcoin adquirido. Ucrania tiene muchos Bitcoin también, pero esto es Bitcoin que le han mandado para soportar lo de la guerra. Pero fíjate, El Salvador, que ha sido comprando cada uno de esos Bitcoins, tiene casi 6,000 Bitcoins. Le falta mucho para alcanzar a los Estados Unidos, pero ese Bitcoin es diferente al que tiene los Estados Unidos, porque el que tiene los Estados Unidos es un Bitcoin confiscado. Tienen que entender la diferencia. ¿Cuánto ha ganado Nayib Bukele? En total, el 100% de la cuenta. Nayib Bukele publica en su Twitter diciendo, I told you, el presidente de El Salvador ha obtenido un beneficio de más del 100% en Bitcoin, doblando la cantidad de 268 millones invertidos hasta 540. O sea, como que ellos metieron 100 dólares y ahora tienen 200 dólares en Bitcoin. ¿Ha sido una buena compra? Ahora sí, yo recuerdo yendo a canales, a otros canales de YouTube como Esto No Es Radio, que lo quiero muchísimo, acabando de subir un video de que se aproxima la tercera guerra mundial, pero la gente de Esto No Es Radio, diciendo que no, que ese experimento de Nayib Bukele, que va a fallar. Mira, mira qué duro este post. En junio del 2022, El Salvador compró 80 Bitcoin a 19 mil dólares cada uno. Bitcoin es el futuro. Gracias por vender su Bitcoin tan barato. Ahora tú ves este post y tú dices, wow, qué tanta razón tenían allí Bukele. Ahora tú ves este post y dices, y dices, wow, qué tanta razón tenía Nayib Bukele. Tenía Nayib, déjame etiquetarlo por si no me vas a retweet, Nayib Bukele, diciendo que Bitcoin estaba barato, diciendo que Bitcoin estaba muy barato, a 19 mil. Ahora lo ves, ahora lo ves a 90 mil. ¿Y qué dices? Tenía o no razón, tenía o no. Bueno, estoy escribiendo desde Windows y aquí se ve mal, pero fíjate esto. Ahora tú ves este post y dices, wow, qué tanta razón tenían Nayib Bukele, diciendo que Bitcoin estaba en el 2022, en el 2022, a mí me gusta poner los años, tú sabes, porque no es como que Bitcoin estaba en 19 mil dólares hace seis años atrás, diez años atrás. No, 2022 señores, qué tanta razón tenía Nayib Bukele agradeciéndole a la gente por vender su Bitcoin a 19 mil dólares y ellos muy contentos comprando. Mira aquí, comprando, comprando, comprando Bitcoin, comprando. Vamos a ver si tenemos la foto del tóner aquí así. Esto ha sido todo por este video. Díganme qué piensan en los comentarios, obviamente. Pero antes de irnos, antes de irnos, recordarte. Thank you for selling shit. Nayib Bukele is the gold. Bueno, todo el mundo contento con Nayib Bukele al decir eso. Antes de irte, recordarles el total. El total de Bitcoin que ellos tienen ahora son casi 6 mil Bitcoin. Comprados a un precio de la mitad, de unos 39 mil, 44 mil. Yo creo que era que daba el número aquí. Mira, mira, esta foto, como él la muestra aquí. 266 millones de dólares en ganancias. Este es el total que ellos tienen. 540 y ha hecho un 200. Pero aquí, ¿a cómo estaba el precio de Bitcoin aquí? Qué malo, que en esta foto no se puede ver. Pero creo que el Bitcoin estaba cotizando más o menos al precio. Porque esto fue hace 24 horas que él lo puso. Y Bitcoin estaba cotizando más o menos a ese mismo precio. Los voy a leer en los comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias!